15-0, él ha ganado el sorteo y como es habitual en él, su decisión es siempre la valiente, la más valiente, la de sacar. 30-0. Por circunstancias imaginamos que familiares nació en Túnez. Ahí lo va a pasar, sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema y al final creo que ha tenido muchísima suerte Roger Federer, lo imprevisto. Por ejemplo esto, la bola, la ronda al italiano Bolelli, 7-5-6-3, la ronda pues ha tenido como uno de los peores rivales que puede tener, Roger Federer. Bueno, le ha cerrado todos los caminos, hay el francés que intenta. Pues dudas, dudas, puede que tenga Roger Federer pero... Extraordinaria esa derecha de Roger Federer. La aprovecha. Bueno pues tres saques directos en este juego le están manteniendo. ¡Qué bonito! Iguales, qué bonito es el revés. Viendo Jiquel. Eso que ha conseguido tres saques directos en este juego. Iguales, el público de verdad que alucina. La bola que se va y luego con el efecto entra en la pista. Antológico. El público quería... Veterano ya de 31 años. Pues otra ventaja. Vamos a ver si... Pues con... Con Ace. 15-30. Esto era lo esperado. Su gran saque. ¡Uf! Ha sido por... Por un pelo. Este no lo hemos visto porque nos estábamos... O nos estaban ofrecidos. De Indian Wells en California, Estados Unidos. Bien pues queríamos decir que Rafa fue campeón aquí en el año 2007. Qué bonita esa volea. ¿Con qué clase la ha ejecutado? Juego para Federer. Pues... Lo está ganando, ¿eh? En ahí es... 30-0, ¿qué ha pasado ahí? Ah, que la bola ha ido al... Y el juego para Jiquel. En blanco además. Tres iguales. Es 3-6-2. En la otra semifinal, Djokovic derrotó a Rafa. Bueno, vamos a ver quién... Pues tenía razón el suizo. Qué bonita bola. Quince iguales. Era difícil porque había tirado con fuerza. ...duminar. Y que las condiciones son muy buenas. Pues vamos a ver, porque en principio la bola de Jiquel parecía dudosa. Muy bien con el francés. Lo pasó con un gol casi un poco. Aprovecha ese juego para meter la derecha, el drive paralelo. 40-15. Nuevo Ais de Federer. Y cierra con un punto de servicio este juego para ponerse con el primer set. Está sacando muy bien. 15-0. Además. Qué bonito. Qué bonito ese globo ofensivo. Lictado. 15-30. Vamos a ver la repetición porque merece la pena ver. Es verdad que le da suerte. Al menos en este partido. Eso es lo que no tiene que hacer. Lo que no tiene que hacer es eso. Entregarle la bola a Federer. 15 iguales. A ver quién resta eso. O sea, qué fuerte, potente y... 30-15. Ha aprovechado esa bola alta. Bueno, vamos a esperar. 40-30. Merced. Qué bonito el globo. No. Parece que el canto ha sido de no. Y rápidamente chiquel... Ahí está. Pues va a ser bueno. A ver. Qué malo. Qué malo. Chiquel. Chiquel también sabe hacer puntos directos de servicio. Y por delante ahora Federer. 3-2. Bueno, pues no. Doble falta. Y es la segunda. Niemann. Cuatro iguales. Menos mal que rápidamente... Soluciona los problemas. Master 1000. La nueva denominación de estos torneos. Bueno. Y ahora quien comete la doble falta. La primera del partido. De Marjiquel en un momento. Dos errores de Marjiquel. Y bueno, el primer set ha sido para Roy Federer. Al ganar este table por 7-4. 7-6, por lo tanto, en este primer set. Tenemos aquí la estadística de este año. Federer había jugado 6. Había ganado 4 y había perdido 2. Por su parte, Jit. Bueno, menos mal que... Que sigue con... Bueno, ha corregido el juez de silla. Y este es ha sido de segundo saque. Son ya 7 primer set. Juego en blanco para Federer. Uno iguales. No sufrió nada con este servicio. 15-0. Hemos visto muy bien. Desde abajo. Está pasando realmente mal. 40-15. 40-0. Muro. El jumbo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ha llegado Seix en un momento realmente importantísimo. Del Open de Australia. No participó en la Copa Davis tampoco. O como este. Ya son 10 los puntos directos de San... ¡Oh, vaya pase! Impresionante ese pase. Bueno, ha conseguido arrestar muy bien Federer. Se va al ataque. Y ahí es un maestro en la golea. Es uno de los mejores... ...que es cortada y ganadora. Bueno, parece que se va a poner a jugar Federer. Parece que se va a poner a jugar. Lleva en busca del Bred. Esa es muy fácil para Federer. Atención que tiene bola de red de nuevo. La segunda en todo el partido. Iguales. Federer, la segunda en este juego. Bueno, realmente no entendemos lo que ha hecho ahí Jiquel. Aunque pone cara de circunstancias, casi le vuelan la cabeza. Bueno, y el que va volando ahora es Federer. 30 a 0. 40 golpes de ganadores. Por 18 de Jiquel. Qué bonita bola. 40 a 0. Ahora, como tiene el Bred, pues se ha soltado Roy el Federer. Qué bien se está defendiendo el suizo. La que ha recuperado ahí. Qué ángulo. El mejor punto del partido. Vamos a ver cómo acaba. No puede acabar así. Así, sí. Así, sí. Así es como debía acabar. Sobre todo por... Por esto, ¿no? Por la reacción del público. Queradísimo a Federer. A mí me gustaría ver también esta entrega en los partidos de Rafa. Mañana lo vamos a comprobar. Porque el español, el mallorquín, debuta mañana ante Michael Berrer, de Alemania. Sirve para partido. 15 a 0. Y va a necesitar Federer para cerrar aquí. Sí. Y cierra lo campeón como es habitual. Con un ace. Y supone el dúo décimo. Ha sido un poquito más fácil este segundo set. Pero el partido no ha sido fácil para el suizo. 7-6 en el primer set. 6-4 en el segundo. En una hora y 30 minutos. Victoria en dos sets para Roger Federer. Federer es mejor que... Me parecía que el chocolate ponía en esa pancarta. Bueno, no muy geniosa. Federer va a estampar ahí su firma en la cámara, como es habitual. Falten en el segundo. ciosos estuvi béatóes. Y al final de país. Quiero decir que... Dos several. Quieres. Juiciel. Gracias.